Eres el anfitrión de una fiesta y tal vez te has quedado sin ideas y se ha vuelto un poco aburrida Pues el día de hoy te traigo un método para que puedas hacer esa fiesta más dinámica Algo que prácticamente nunca falla Es el producto que vamos a analizar el día de hoy Está bastante grande pero créeme que no pesa tanto Pero hay que ponerle un poco de emoción al asunto, ¿no? JBL Party Box On The Go Definitivamente para que armes la fiesta en grande Pero en grande, lo digo en serio, en grande Y bueno, yo evidentemente no puedo empezar el review con esta cosa acá Así que la vamos a cambiar de lugar Y gracias a la edición me he movido sumamente rápido Una de las alternativas económicas en este tipo de bocinas en especial Yo creo que pues más atractivo Y es que pues JBL ya nos tiene acostumbrados a ese tipo de cosas Pero vamos a ir paso a paso analizando esta bocina Todo lo que tiene que ofrecernos Y vamos a apreciar por el apartado estético Como ya te pudiste dar cuenta Definitivamente no es pequeña Es de alta calidad y con un sonido bastante, bastante potente Sin embargo, debo decirte que sigue siendo lo suficientemente práctica Para transportarla prácticamente a cualquier lugar A la casa de tu amigo, de tu familia Donde sea que quieras armar la fiesta en grande Lo vas a poder hacer No es muy pesada Únicamente 6.5 kilogramos Digamos que todavía está pasable No necesitas estar sumamente mamado para cargarla Entonces creo que eso es uno de sus puntos fuertes Obviamente en cuestión de practicidad No la podemos comparar con lo que por ejemplo Sería una JBL Flip o una JBL Charge Tenemos que estar conscientes que van para mercados totalmente distintos Esto va más enfocado para el uso de karaoke y algunas cosas adicionales Por lo cual no tienen comparación en ese sentido Las medidas exactas son de 60 centímetros de largo por 36.7 de ancho Y 31.2 centímetros de alto Te repito, su peso no es demasiado 6.5 kilogramos Y vamos a ubicarnos en la parte frontal de esta bocina Donde precisamente vamos a tener la salida de audio Donde además tenemos un círculo de iluminación LED Que va a ser controlable Aunque eso lo veremos un poquito más adelante No se lo digas a nadie por favor Nos vamos a la parte trasera Y aquí encontramos varios puertos Dentro de esos puertos tenemos un auxiliar Eso es una muy buena noticia Para los que todavía están a la antigüita De que quieren conectar su auxiliar a su teléfono Lo pueden seguir haciendo Así que en ese sentido Me parece fenomenal Que sigan incorporando puertos Que probablemente la gente necesite Preferible que los tenga Y no los ocupes A que los vayas a ocupar Y pues no los tenga Creo que por ahí es un punto muy muy bueno a destacar También tenemos una entrada USB Que nos va a servir para dos cosas Tanto reproducción Es decir que tú tengas canciones guardadas en tu USB Y la pongas para que precisamente se reproduzcan A través de la música O también de alimentación En el caso de que desees cargar tu dispositivo móvil O cualquier otro dispositivo Lo puedes utilizar para eso Aunque no es muy recomendable Porque no es que digamos que La batería de esta bocina sea muy grande Lo veremos más adelante en la cuestión de la autonomía Pero para una emergencia Ahí está la función Para que la puedas utilizar Y el último puerto que tenemos en esta parte trasera Es el de la alimentación Para precisamente conectar y cargar esta bocina En la parte superior de ella También contamos con otros puertos Aunque aquí en menor cantidad Para empezar tenemos el de guitarra Que pues bueno Nos va a servir para conectar una guitarra Está de más que lo mencione Y el puerto para micrófono Que pues también Para conectar un micrófono Vía alámbrica Y pon mucha atención a esto Lo vas a ver más adelante Porque te hago énfasis en vía alámbrica Y bueno dentro de esta misma parte superior También nos encontramos con varios botones Que nos van a permitir hacer varias funciones Para empezar tenemos el botón de iluminación Que con este Como te decía anteriormente Vamos a poder controlar Los diferentes estilos de la iluminación Le tenemos tres estilos distintos Los cuales pues obviamente dependiendo de tus gustos Tú vas a poder elegir el que más se acomode para ti O incluso si dices Sabes que no me gusta la iluminación Mejor la quiero quitar Lo puedes hacer también Así que serían prácticamente cuatro modos Tres de iluminación Y el último que sería prácticamente de apagado Que por cierto Esto también nos va a servir para ahorrar batería En el caso de que digas Ok no tengo donde conectar la bocina Voy a desconectar la iluminación LED Para ahorrarme un poquito de batería Y poder disfrutar más de la salida multimedia De este dispositivo El siguiente botón que tenemos Es el de encendido y apagado Está de más que te diga para qué funciona Tenemos el botón de Bluetooth Para hacer el emparejamiento entre dispositivos Y tenemos un botón bastante importante Y muy bueno Que es el llamado Bass Boost Para los bajos profundos Definitivamente hay una diferencia Cuando tú lo activas y lo desactivas Se oye mucho más potente Cuando está activado De por sí el sonido ya es muy bueno Y con los bajos Créeme que es ahí un toque adicional Muy muy bueno Tenemos el botón de subir volumen Bajar volumen Y también tenemos el botón de Play and Pause Que va a tener multifunción Para reproducir o pausar la música Aunque si en este botón Hacemos dos pulsaciones Nos va a permitir avanzar A la siguiente canción Y haciendo tres pulsaciones En este botón Vamos a retroceder A la canción anterior Así que bien ahí En cuanto a las funciones De accesibilidad Para no depender Tanto de tu dispositivo móvil Y disfrutar más de la fiesta Y bueno por último Tenemos unas perillas Controladores Ruedas Como le quieras llamar No sé cómo le llamen En tu país Para controlar el volumen Y la ganancia Del micrófono El bajo El eco Etcétera Etcétera Entonces esto es lo que nos encontramos En el apartado estético Y un punto muy importante A aclarar Y que definitivamente Es un punto muy positivo Es que esta bocina Es resistente al agua Así es Tiene certificación IPX4 Lo cual lo hace resistente A salpicaduras Por favor No la sumerjas En la alberca Porque ahí sí Se muere totalmente IPX4 Es una certificación Digamos Un poco baja Pero Para no estar preocupado Por algún líquido Que accidentalmente Le llegue a caer Pues Se agradece muchísimo Bien Y ahora pasemos a hablar De la calidad de audio Desgraciadamente Yo no te lo puedo enseñar Sin albur Por favor No te lo puedo enseñar Pues Como yo lo escucho Cuando estoy probando Esta bocina Evidentemente Pero te cuento Un poquito De sus especificaciones Para que tengas Un margen de referencia Si sabes un poquito De cuestión de sonido Pues seguramente Te darás una idea De como se escucha Tenemos una potencia De sonido De 100 watts Que definitivamente Es fenomenal Está para Molestar A los vecinos Definitivamente Su intervalo De frecuencias Va desde los 50 Hasta los 20 mil hertz Y Para que no te quedes Con las ganas Te voy a poner Una pequeña prueba Ya sabes No se escucha Igual Pero Definitivamente Creo que vas a poder Apreciar La gran calidad De audio Que tiene Este altavoz No se escucha I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say De la mejor calidad que vas a encontrar en el mercado para este sector definitivamente Agudos nítidos, medios puros y bajos muy profundos Creo que esa sería la denominación para el audio Si lo pudiéramos resumir en unas pocas palabras Y bueno como te decía en la introducción del video A veces lo que salva a una fiesta puede ser el karaoke Definitivamente es una actividad pues para toda la familia Aunque no seas el más afinado Definitivamente vas a pasar un rato muy agradable Y es un punto muy positivo porque aparte esta bocina no viene sola Es decir trae un micrófono incluido No necesitas pagar adicionales Ya está incluido el micrófono Y por si eres de los medio desafinados ahí Déjame decirte que incorpora algunas funciones de afinación Con el eco, los bajos y demás Para que pues si a ti como a mí no se te da mucho eso de la cantada Pues no espantes a los pájaros con tus aullidos Ojo debo aclarar que tampoco hace maravillas Da un pequeño ajuste ahí para que no te oigas tan mal Pero tampoco creas que vas a terminar cantando como José José Por favor Ahora un punto bastante positivo es que el micrófono es totalmente inalámbrico Lo cual pues significa que no necesita de un cable para estar conectado Y para reproducir sonido en el altavoz Así que solamente bastará con que lo enciendas Y automáticamente por Bluetooth se va a conectar Tú no necesitas hacer absolutamente nada Solamente lo prendes y ya se estaría vinculando con tu bocina Eso sí, considera que tiene una distancia de alrededor de 10 metros Para que haya una buena conexión Para que no te vayas a cantar al baño, por ejemplo Pero como recordarás cuando vimos los puertos y demás Tenemos un puerto para micrófono Esto quiere decir que tú puedes añadir otro micrófono extra Te viene incluido solamente uno Pero si tú deseas comprar otro Lo puedes hacer y lo puedes conectar Solamente que este sí tendrá que ser de manera alámbrica Por lo que puedes tener un micrófono conectado de manera alámbrica A través del puerto de mic Y puedes tener el que ya viene por defecto Que es de manera inalámbrica Así que para hacer ahí duetos Lo puedes hacer sin ningún problema Solamente considera que uno de esos micrófonos tendrá que ser alámbrico Pues dicho esto pasemos a hablar del apartado de la autonomía Que debo decir que lamentablemente no es de sus puntos más fuertes Pero creo que para una situación normal Si lo podemos llamar de esa manera Basta y sobra Aunque debo decirte que la verdad es una situación que me sorprende Porque tú ya viste el tamaño de la bocina Y creo que fácilmente podrían poner una batería mucho mucho más grande Las mismas bocinas de JBL más pequeñas incluso tienen una batería más grande que estas Pero bueno eso digo yo Ellos sabrán por qué lo hacen Concretamente tenemos una cifra de 2500 mAh Que JBL promete darte una autonomía de alrededor de 6 horas Definitivamente no es muy alta la cifra Y esto es un aproximado Porque recuerda que la autonomía va a depender tanto del tipo de música que estés escuchando Como del volumen al que lo estés reproduciendo Si por ejemplo tienes el show de luces encendido o apagado Entonces son varios factores que pues determinan la autonomía final de este dispositivo Pero para que más o menos te des una idea Yo hice una prueba Primeramente con el show de luces activado Volumen al 50% Que déjame decirte que ya es bastante fuerte Entonces no creo que ocupes siempre el volumen al 100% la verdad Porque te repito el volumen es muy muy potente Así que la primera hora lo dejé al 50% Pasada la primera hora dije con el perdón de los vecinos Pero le voy a subir al 100% Estaba a reventar esta situación Subí el volumen al 100% Y todavía me aguantó la batería por 2 horas y 20 minutos más Lo que me dio un total de duración de 3 horas y 20 minutos Pero te repito considera que el volumen lo tuve al 100% Durante más de 2 horas y normalmente no creo que tengas el volumen al 100% de su capacidad Por último comentarte que tarda alrededor de 3 horas y media en cargarse Así que no tiene una carga muy rápida que digamos Y bueno ya casi para concluir Me gustaría comentarte de algunas características adicionales con las que cuenta Como por ejemplo tenemos una correa de hombro Para que te sea aún más fácil la transportación Cabe destacar que dentro de esta correa Tienen una situación muy muy curiosa Que se me hace de mucha utilidad por cierto Y que te la quiero comentar Y es que trae un abrecorchos dentro de la misma correa Así que pues bueno está plenamente destinada esta bocina para las fiestas No nos queda la menor duda Y creo que son puntos adicionales que se agradecen Además también incorpora la función True Wireless Stereo Que nos va a permitir conectar hasta dos bocinas Para que se escuchen simultáneamente Para tener ahí 200 watts de potencia Por si aún con una se te hace insuficiente Puedes comprar otra y enlazarlas a través del True Wireless Stereo También tenemos dos porta micrófonos Así que en ese sentido también está bastante equipada E incluso también tenemos una pequeña ranura Para que tú ahí puedas colocar alguna tablet Algún dispositivo móvil Para hacer precisamente la función de karaoke Que tú puedas ahí estar viendo la letra Mientras se va reproduciendo la música Que no la traigas aquí cargando Que a veces puede ser un poco estorboso O en cierto punto incluso se te puede caer tu tablet o tu teléfono Así que ahí tienes esa ranura Para que puedas colocar algún dispositivo Y explotar al máximo la función de karaoke Pues hasta aquí llegamos Esta es la JBL Party Box On The Go Definitivamente y como ya nos tiene Te repito acostumbrados JBL creo que de las mejores opciones En relación calidad-precio para este sector La verdad es que no le pide nada A bocinas muchísimo más profesionales Y que cuestan muchísimo más caro Creo que para pasar un rato agradable Tanto con amigos como en familia Es una opción muy muy buena Como siempre te dejo el enlace de compra En la descripción de este video A través de Amazon Por si te interesa adquirirla Y pues como siempre Espero que te haya gustado muchísimo este análisis Y este video Si fue así nos apoyas mucho Regalándonos un like para apoyarlo Si no estás suscrito Te recuerdo que si de tecnología Quieres estar pendiente TecnoMile la conecta a tu mente Así que no se te olvide Suscribirte por favor Que no se te olvide Gracias por quedarte hasta el final Y yo te estaré viendo en el próximo video Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!